Perfecto, bueno, antes de nada presentarme, mi nombre es Alicia Díaz, formo parte de la escuela de EALT Business School, más concretamente el departamento de admisiones y bueno, hoy vamos a hablar un poquito acerca de nuestro programa, el máster en dirección de proyectos, tanto el máster en dirección de proyectos también como las otras diferentes opciones que tenemos especializado o bien en metodologías ágiles o diferentes opciones que tenemos. Lo primero de todo, bueno, quería presentaros un poquito a la escuela, mencionaros que EALT es una escuela de administración, liderazgo, dirección y emprendimiento. Somos una escuela que tiene su sede en Madrid, España y llevamos más de 10 años de trayectoria formando profesionales a nivel internacional, ya que contamos con alumnos residiendo y desempeñándose en diferentes puntos del mundo. De hecho, la gran mayoría de nuestro alumnado reside y actualmente se desempeña en países de Latinoamérica. Como escuela de negocios mantenemos diferentes acuerdos o alianzas, tanto a nivel académico como a nivel empresarial. De hecho, en pantalla veis que somos centro red, somos un centro de educación certificado y avalado directamente por el PMI, por el Instituto Project Management. Y bueno, luego ampliaremos un poquito más la información acerca de esta institución, qué ventajas tiene y también qué beneficios nos va a dar el estudiar este máster respecto a estas certificaciones instituciones. ¿Por qué estudiar en EALDE? Bueno, tenemos muchas ventajas, entre ellas, bueno, nuestro objetivo principal que es el poder construir o ayudar en ese salto profesional, tanto a una mujer como a un hombre de empresa. Contamos también con un servicio de orientación ejecutiva. Esto es un curso que imparte una de las coads empresariales con mayor reconocimiento aquí en España y bueno, está un poquito orientado hacia ese salto profesional, ¿no? Cómo podemos potenciar nuestro perfil, nuestra hoja de vida, dependiendo también pues a qué estemos apuntando o al objetivo que cada uno tengamos en mente. También tenemos, por ejemplo, formación complementaria, como puede ser un curso de inglés titulado y certificado por Oxford University Press. Esto es un curso que dura aproximadamente seis meses, cuenta con todos los niveles. Antes de comenzar, se nos hace una prueba de nivel para que podamos situarnos dentro de un grupo y una vez finalizado esos seis meses, pues se certificaría o acreditaría el nivel obtenido. Y bueno, otro de nuestros puntos fuertes o quizás el más importante es el alto grado de satisfacción de los alumnos, de los profesionales que estudian con nosotros. De hecho, gracias a esta satisfacción, el año pasado conseguimos el sello Cundaudet por E-Magister, que es un sello de calidad que se otorga pues en base a las valoraciones y experiencias que han tenido los alumnos, es decir, los profesionales que actualmente están estudiando con nosotros o los que ya han culminado y finalizado esos estudios. Nosotros seguimos trabajando día a día para que esa satisfacción sea lo más alto posible y para que además también nos recomienden, porque eso es síntoma de que esa satisfacción existe y bueno, de ese esfuerzo que también ponemos a la hora de esa calidad educativa. Os mencionaba hace un segundito que bueno, como escuela de negocios mantenemos diferentes acuerdos y alianzas tanto a nivel académica como a nivel empresarial. En pantalla podéis ver algunos de ellos, por ejemplo, estamos asociados a la AEEN, esta es la Asociación Española de Escuelas de Negocio, digamos que es quien nos legisla, quien da norma a las diferentes escuelas de negocios aquí en el país. Pero de igual forma también estamos asociados a balas, que digamos es la misma asociación o entidad, pero a nivel de Latino y Centroamérica. O el ICD, que igual también manejan, controlan y verifican todo lo que es la formación a distancia. Podéis ver también que somos un centro acreditado por la World Compliance Association o incluso, pues como veíamos en esa primera diapositiva, ese centro red acreditado por el PMI, que luego ampliaremos un poquito más. Y mucho más importante, como no, ese acuerdo que mantenemos con la Universidad Católica de Murcia o San Antonio de Murcia. Esta universidad, para el que no le suene no la conozca, os menciono que bueno, es la universidad privada con mayor reconocimiento que tenemos aquí en España y además se encuentra ranqueada también por su alta calidad educativa dentro de las 10 mejores universidades de Europa. De hecho, todos nuestros programas cuentan con una doble titulación o doble certificación una vez los finalicemos. Un título lo recibiremos directamente por parte de la escuela y el segundo título nos lo otorgará esta entidad, la Universidad Católica de Murcia. Para que también de esta forma, pues podamos respaldar aún más la formación que hemos llevado y podamos marcar ese punto diferenciador dentro de nuestro perfil o de nuestra hoja de vida. Son algunos de ellos. Contamos con muchos otros acuerdos que, bueno, a lo largo de estos más de 10 años, pues hemos ido creando y manteniendo. Bueno, respecto a la metodología que sigue la escuela, si quiero mencionaros que seguimos el conocido como método de Harvard o el método del caso, nosotros lo seguimos porque es eminentemente práctico. Nos va a permitir que todos los conocimientos que adquiramos o las habilidades que podamos reforzar las apliquemos de una manera inmediata dentro de nuestro día a día profesional. ¿Y cómo hacemos esto? Pues todo a través de la práctica. Vais a ver que no solo es teoría, de hecho, la teoría es una parte bastante baja dentro del programa, sino que todo lo vamos a hacer a través de la práctica o de lo que también llamamos como el contagio de habilidades, que ahora pues veremos un poquito más. Pero bueno, sobre todo está basado en tres puntos, que es el contagio de habilidades a través del resto de profesionales, de los docentes y de nuestra propia experiencia profesional. Por lo que iremos resolviendo casos reales que están sucediendo o han sucedido en diferentes entidades a nivel mundial para que así también estemos actualizados a la vanguardia y bueno, esos conocimientos podamos bajarlos, es decir, que podamos utilizarlos y aplicarlos dentro de nuestro día a día profesional. Y como no muy importante, todo nuestro claustro docente, no solo académicamente hablando, son expertos en el área, sino que además ellos ocupan a día de hoy altos cargos directivos en diferentes empresas o entidades. Combinan a la perfección esa experiencia directiva con esa experiencia académica. Esto también nos asegura de que todo ese conocimiento que ellos puedan transmitir, pues también sea objetivo, esté a la vanguardia a esas necesidades que nos marca el mercado actual. De hecho, podéis ver algunas de las empresas en las que se están desempeñando actualmente nuestros docentes. Podéis ver Ager. Ager está vinculada a la parte de seguros, riesgos, temas actuariales, Repsol en temas de Oil & Gas, Petróleos o BBVA, Santander o Caizabal, que son entidades financieras. Además, todos contaréis con un tutor académico personalizado que nos acompañará durante todo el año que duran nuestros programas. Aprovecho para mencionaros, todos los programas duran un año, son 12 meses completos y de esta forma tendremos una atención personalizada e individualizada y ese apoyo también constante dentro del aprendizaje. Os pongo algunos de los ejemplos de esos profesores, esos docentes que os mencionaba. Podéis ver, por ejemplo, a Sergio Simón. Sergio Simón es experto en el área de riesgos. Bueno, tiene más de 15 años de experiencia como consultor. También participa en el desarrollo de diferentes normativas o estándares internacionales, como pueden ser diferentes ISOs, que bueno, tal vez nos suene, por ejemplo, a esa ISO 31.000 o 31.010 en el área, por ejemplo, de riesgos. Y podéis ver también a Luis Paredes, él es ingeniero industrial de profesión, está certificado como Profesional Project Management y tiene gran trayectoria profesional en proyectos, tanto a nivel organizacional como gestión del cambio, transformación empresarial o incluso transformación digital, que serán además temas que desarrollaremos y veremos dentro del plan de estudios del máster. También, por ejemplo, podéis ver a Fidel Gómez. Él además es mexicano, estudió en México y él maneja toda la parte de cumplimiento, compliance, normativas, como pueden ser temas de corrupción, sobornos, presupuestos, etc. Bueno, como podéis ver, es por poner un ejemplo de algunos de nuestros docentes y su experiencia y cómo combinan a la perfección, pues esa parte académica y directiva. Y bueno, yo me adelanté un poquito hablando de esa metodología, pero bueno, ahora podemos verlo en pantalla. Como os mencionaba, tenemos ese enfoque práctico, esa metodología Harvard, ese método del caso y ese aprendizaje por contagio que hablábamos. Aprenderemos a través de los casos prácticos que os mencionaba, nos van a ir proponiendo los docentes para estar a la vanguardia. Aprenderemos a través de los propios profesores y, súper importante y beneficioso, también el aprendizaje a través de los compañeros. Podréis ver que todos estaremos en contacto con diferentes profesionales en diferentes puntos del mundo, todos con perfiles similares, ya sea a nivel académico o por la experiencia profesional, para que así también podamos debatir, adquirir nuevas ideas, conocer otras formas de gestión y, como no, también poder ampliar la red de contactos, ese networking, que bueno, sabemos que es un valor agregado a día de hoy y fundamental dentro del perfil profesional de cada uno. Y bueno, aquí podéis ver esa semana presencial que también mencionábamos hace un ratito, luego al final comentaremos un poquito más acerca de esta semana, pero bueno, aprovecho para mencionar que no es una semana obligatoria, nuestros programas son 100% en línea, por lo que en ningún caso vamos a estar obligados a desplazarnos o a tener que personarnos, por ningún motivo, en ningún momento. Pero para aquellos profesionales que sí quieren participar de manera presencial, realizamos una semana al finalizar el máster. No es una semana, digamos, académica, evaluable, ya habremos cerrado el plan de estudios, estaremos en proceso de titulación y es una semana que utilizamos más a modo de experiencia. Se hacen desde visitas guiadas e importantes empresas que están aquí ubicadas, se hacen ponencias, seminarios, tanto de expertos como también de profesionales que han estudiado con nosotros para ver la experiencia que ellos han tenido y el cambio que ha supuesto en su carrera. También se hacen visitas turísticas, incluso un acto de clausura o un acto de graduación. Este acto, además, es muy interesante porque participan directivos de empresa, rectores, docentes, emprendedores, también a nivel internacional, por lo que también es un buen momento para a nivel personal, pues ampliar esa red de contactos o incluso poder llegar a acuerdos o convenios. Vuelvo a mencionar, como decía, que en ningún caso estaremos obligados a participar, pero sí que tenemos esa posibilidad. Y bueno, dentro de todo lo que es nuestra oferta formativa o educativa, contamos con máster en diferentes verticales, áreas, rubros, desde lo que puede ser una gestión de riesgos, una dirección de proyectos, programas ejecutivos en administración, dirección de empresas, áreas financieras, marketing digital, business, innovación. Tenemos también programas especializados en áreas de petróleos, áreas de residuos. Bueno, tenemos diferentes áreas para que podamos encontrar el programa que estamos buscando y que nos ayude, nos apoye en ese salto profesional. Y bueno, ahora sí, vamos a hablar un poquito de nuestro máster en dirección de proyectos. Bueno, mencionaros, lo primero es que, digamos, la columna vertebral del programa es la guía del PM Book, ¿vale? Todos los contenidos están basados en esta guía. Actualmente está en vigor la sexta edición. Estaba previsto que en el 2020 se actualizará a la séptima. Viene, la verdad, con grandes cambios, pero todavía no se ha lanzado. Está previsto que se lance a lo largo de este año, por lo que para los profesionales que hayan iniciado o queramos iniciarlo, en el momento en el que se actualice y se pase de edición, contaremos también con esa actualización. ¿Vale? Para que de esta forma, pues, estén al día y no perdamos ningún tipo de formación, complemento o, como puede ser, pues, estas guías. Nos preparará para poder gestionar cualquier tipo de proyecto de gran envergadura, tanto a nivel nacional como a nivel internacional. Nos facilitará también la licencia de las herramientas de gestión de proyectos. Esto lo que quiere decir es que nosotros, dentro del programa, os vamos a ceder la licencia de diferentes software de gestión que ayudan a la elaboración, planificación, control o gestión de proyectos. Veis en pantalla el MS Project. Veremos también otras opciones, como puede ser el arroba RIS. El arroba RIS es un software realmente para poder medir riesgos, es decir, que podamos medir los riesgos que puedan afectar a la hora de elaborar o manejar un proyecto. Seguro que si hablamos de riesgos vinculados a proyectos, el primero que nos viene a la cabeza es esa parte presupuestal, ¿no? Por ejemplo, cumpliremos con el presupuesto establecido o nos vamos a ver en la necesidad, tal vez, a medio plazo, de tener que buscar, pues, nuevas contrataciones, nuevos apoyos, nuevos stakeholders. Vale, pues, de esta forma, con este software, podremos medir esos riesgos, podremos estar prevenidos, elaborar en mapas de calor niveles de tolerancia que nos permitan saber si podemos asumir o no ese riesgo y, de esta forma, pues, que el control del proyecto sea mucho más eficaz, ¿vale? Y que podamos lograr finalizarlo con éxito, que al final es lo que buscamos cuando llevamos a cabo cualquier tipo de proyecto. Igual que tenemos incluido este tipo de licencias, también está incluido el simulador para poder certificarnos como Professional Project Management por el PMI. Esta certificación es la certificación más importante con mayor respaldo y reconocimiento en el área de proyectos. De hecho, digo, es la más importante porque a día de hoy ya hay países en los que si no contamos con esta certificación no podemos trabajar o desempeñarnos en el área de proyectos, al igual que no podremos tampoco dirigirlos. De ahí la importancia de poder lograr también esta certificación o este respaldo. Esta certificación únicamente la otorga y la imparte a nivel mundial el PMI, el Institute Project Manager, no hay otra institución, pero como nosotros somos centro-REP, esto tiene ciertas ventajas al estar avalados y certificados directamente por ellos. Además de que los docentes lo están, tendremos esa edición de la guía, tendremos esos simuladores con las 2.000 preguntas del examen para poder preparárnoslo. Incluso podremos convalidar PDUs o para profesionales que ya estén certificados y quieran renovar o actualizar esa certificación, pues también le impartiremos o le daremos los PDUs necesarios, la titulación, toda la documentación para que podamos ir directos al examen. De esta forma ahorraremos ese tiempo para poder auditarnos, presentarnos, porque quedarían convalidados todos esos requisitos. De hecho, aquí lo vemos en pantalla, una de las principales ventajas es que nos van a aportar esos PDUs para la renovación de la certificación como Professional Project Management, está impartido por un centro-REP, como es nuestro caso, y todos los profesores están certificados y tienen cargos dentro del propio instituto. De hecho, la vicepresidenta del PMI en España es la directora del MAS. Y bueno, tendremos un conocimiento especializado, diferenciador, y eso nos dará el plus que estamos buscando. Como os mencionaba, dentro de todas las opciones que tenemos, además de poder realizar el máster en dirección de proyectos, podemos tomar la opción de especializarnos en un área concreta. Además de tener toda esa formación en dirección de proyectos, desde lo que sería el inicio, planificación, control, costes, todo lo que tiene relación con la gestión del proyecto, nos especializaremos, en este caso, como podéis ver, en metodologías ágiles. Aquí nos capacitaremos para poder gestionar proyectos utilizando estas nuevas metodologías. Son última tendencia. Veremos, por ejemplo, metodologías como pueden ser Lean, Kanban, tendremos también todo lo que tiene que ver con el Lean Startup, el Design Thinking, es decir, todo actualizado y, bueno, utilizando esas metodologías ágiles que, además, también nos van a permitir una gestión eficaz de nuestro tiempo. ¿A quién va dirigido este máster? Realmente yo diría que no es que vaya dirigido a un perfil específico, a un profesional concreto, sino realmente a cualquier profesional que esté buscando un cambio de rumbo dentro de su desempeño, que queramos especializarnos en un área concreta, que queramos alcanzar un puesto directivo o, si estamos ya ocupando un puesto directivo, pues que podamos adaptar a los nuevos entornos todos nuestros proyectos, que podamos hacer nuestra empresa más competitiva, emprendedores profesionales que tienen esas ganas o esa meta de emprender, de manejar sus propios proyectos, tendremos una visión mucho más amplia y, de esta forma, pues podremos aplicarlo. También va dirigido a profesionales ya especializados en el área, profesionales ya certificados, ingenieros de diferentes ámbitos, desde ingenieros civiles o cualquier otro tipo de ingeniero que quiera también, pues, darle un plus a su perfil o que quieran adquirir nuevos conocimientos diferenciadores, pues, dentro del mercado laboral. Como os digo, yo creo que realmente puede ir dirigido a cualquier profesional que esté buscando nuevas alternativas o un crecimiento. Aquí en pantalla os dejo, podemos ver el plan de estudios completo de este programa. Como podéis ver, la primera parte, yo diría que hasta el bloque 6, es la parte, digamos, central del máster en dirección de proyectos. Este, veremos que lo tienen en común todos los programas, empezando desde, de manera escalonada, con lo que sería la planificación y el control de los proyectos. Pasaremos también por la gestión de la calidad, adquisiciones y riesgos vinculados a los proyectos. Esa parte del factor humano, stakeholders, dentro también de los proyectos. Utilizaremos los software que podéis ver en el punto 4 y luego pasaremos a esa identificación de riesgos que os mencionaba, así también como esa integración de esa gestión, que también haremos a través de esos software que hace un ratito os mencionaba. Y luego ya tenemos esos cuatro últimos bloques específicos de la especialización. En este caso, vinculados a la parte de metodologías áciles. Comenzaremos con DIN y KAMBAN, utilizaremos el simulador que os mencionaba para la certificación como Professional Project Management, veremos todo lo que es la agilidad, innovación, Scrum, etc. Y si veis el punto 11, es el trabajo fin de máster. Este punto 11, es decir, este cierre del plan de estudios, lo tienen también todos nuestros programas. El trabajo se realiza en las últimas cuatro semanas del máster, está ya incluido dentro del tiempo de duración, por lo que no nos va a alargar más el tiempo de estudio. Se puede realizar de manera individual o grupal. Contaremos con un catedrático especializado en este tipo de trabajo que nos acompañará para poder elaborarlo de la mejor forma. Y vais a ver que no tiene nada que ver con una tesis o tesina, ya que no es un trabajo de investigación o teórico. Se nos va a plantear un suceso que tendremos que resolver. Y luego, no es necesario hacer una defensa, sino que el porfolio, la documentación que hayamos realizado o recogido para dar solución a ese suceso, lo tendremos que entregar a través de un buzón en la plataforma y así podrá ser evaluado. Para que nos hagamos una idea general respecto a la evaluación total del máster, este trabajo final supondrá el 40%. El resto, el 60% restante de esa evaluación, irá dirigido a todo lo que es el proceso dentro del programa. Pues que realicemos las actividades que el docente nos va a ir proponiendo, que participemos en esos foros de debate que hablábamos hace un momento. Luego también, por ejemplo, una vez al mes más o menos, que coincide con el cierre de cada uno de estos bloques que veis en pantalla, se hace un tipo test, un múltiple respuesta, modo de feedback, retroalimentación, todo eso es lo que nos va a ir sumando de cara a ese 60% restante. Como os mencionaba, dentro de la categoría del máster en dirección de proyectos o del rubro, podemos, digamos, especializarnos en diferentes áreas. Veíamos metodologías ágiles y ahora, por ejemplo, vemos la opción de hacerlo en energías renovables. Aquí tendremos un enfoque especializado con énfasis en proyectos de gran envergadura dentro del sector energético, como puede ser a través de la energía fotovoltaica o la energía eólica. Tendremos formación en definición del alcance, ejecución y product finance. Para aquellos, bueno, que el product finance nos suene un poquito, bueno, no situamos, bueno, así a grandes rasgos, mencionaros que el product finance está más enfocado para aquellos proyectos de gran envergadura que necesitan una gran inversión. Son proyectos que a nivel financiero necesitan un apoyo económico, ya sea por parte gubernamental, por parte del Estado, o bien por inversiones del extranjero. Una de las, digamos, entidades que más maneja este tipo de financiación, de inversión o de apoyo a este tipo de proyectos es el BBVA, es una entidad financiera con reconocimiento a nivel mundial. Y como os digo, pues está más enfocado a proyectos de gran envergadura que necesitan de una gran inversión. También conoceremos, pues, todas las principales energías renovables emergentes, estaremos adaptados a las nuevas tendencias del mercado energético, y, bueno, además es un máster único, contamos nosotros con esta especialidad, que, bueno, es bastante complicado encontrarla. Entonces, bueno, también es una buena forma para darle un punto diferenciador a nuestra carrera profesional o bien a nuestro perfil. Aquí podéis ver el plan de estudios, es el mismo cuadro que os tenía hace un momento con metodologías ágiles. Como podéis ver, los primeros bloques son iguales, comenzando de manera escalonada con la planificación, pasaremos también por la gestión de calidad, factor humano, es decir, todo lo que tiene como máster en dirección de proyectos, para luego ya entrar en esa parte de énfasis o de especialización en energías, donde veremos, pues, la energía fotovoltaica, la energía eólica, y dentro de estos bloques, pues, el resto de materias y clases relacionadas con el área, como hablábamos, pues, por ejemplo, de ese Product Finance. Como podéis ver, también cierra con ese trabajo fin de máster que funciona, como os mencionaba hace un momento, igualito que en la parte de metodologías y cómo pasa con todos nuestros programas. ¿A quién va dirigido? Pues, yo aquí volvería a repetirme, vuelvo a mencionar lo mismo, realmente creo que va dirigido a cualquier profesional que, o bien, queramos especializarnos en el área de energías, que tengamos un proyecto personal en mente, que queramos, pues, dar un salto hacia un cargo directivo, estamos, tal vez, pues, en un cargo intermedio y queremos seguir creciendo profesionalmente para consultores, asesores, profesionales en áreas gubernamentales, directivos, emprendedores, cualquier profesional que quiera dar ese salto en su carrera. Pasamos a otra de nuestras especializaciones, que es la parte de BIM, o especializado en metodologías BIM. La metodología BIM, también conocida como el Building Information Modeling, permite conocer en profundidad, pues, este tipo de metodología e implementarla en la ejecución de proyectos, tanto en el ámbito privado, como también en obras o infraestructuras a nivel gubernamental, es decir, obras públicas. Las metodologías BIM van totalmente de la mano, vinculadas y relacionadas con la parte de construcción. Entonces, podremos dominar los diferentes software vinculados a este área, podremos aplicar metodologías ágiles, gestionar stakeholders para poner en marcha este tipo de proyecto. Está totalmente adaptado a esas nuevas tendencias. De hecho, veréis que esta metodología trae grandes cambios para esos proyectos de construcción. Está muy en auge ahora mismo porque además permite que la comunicación dentro de los miembros o de los profesionales que desarrollan el proyecto sea mucho más fácil, cómoda y eficaz. Muchas veces, pues, bueno, interfieren muchos profesionales en esa cadena, en ese engranaje que consideramos el proyecto y de esta forma todos los profesionales podrán estar, digamos, unidos, vinculados para que lo que sabe uno lo pueda saber el otro. De esta forma, muchas veces nos encontramos ante esa situación de dónde acaba o empieza mi responsabilidad o mi tarea. Pues dentro de esta metodología aprenderemos cómo podemos gestionar esos cambios y, bueno, cómo podemos utilizarlo para que nuestros proyectos sean mucho más eficaces. Aquí podemos ver el plan de estudios. Como veis, de igual forma, los primeros bloques son los mismos desde la planificación, calidad, factor humano, los software, los riesgos, todo lo que tenemos al ser un máster en dirección de proyectos para luego ya entrar con los bloques específicos o especializados en metodología B. De hecho, el último bloque, que es el diseño y moderado de proyectos con Autodex, bueno, aquí utilizaremos software de últimas tecnologías para esta metodología. Y, de igual forma, cerraremos con ese trabajo fin de máster. ¿A quién va dirigido? Pues de igual forma va dirigido a cualquier profesional que quiera darle un nuevo enfoque a su carrera profesional, ingenieros vinculados a la parte de construcción, como pueden ser ingenieros civiles, ingenieros de caminos, etcétera, o profesionales que tengan cargos intermedios y quieran promocionar, es decir, subir de escalafón, poder alcanzar nuevos cargos, mejorar incluso esa calidad de vida que supone el tener un cargo superior, un cargo directivo, o incluso profesionales que ya están en esos cargos y quieren participar, pues, en la implementación de las estrategias de sus organizaciones, también que quieran poder participar en la elaboración de proyectos, tanto como si únicamente los promovemos o como si también nos encargamos de ejecutarlos. Pues desde esa visión directiva podremos manejar estos proyectos y, bueno, al final, pues buscar ese punto también diferenciador dentro del perfil y más del mercado laboral actual que nos va a exigir, pues, mucho más competencia dentro del mundo y del mercado laboral. También tenemos la opción, por ejemplo, de hacer el máster en dirección de proyectos especializado en la gestión de residuos urbanos. Aquí vamos a poder conocer en profundidad las metodologías principales, así como las normativas internacionales sobre la gestión de residuos urbanos. Estas normativas internacionales son de las que luego, digamos, descuelgan o nacen las diferentes, digamos, las diferentes normativas o legislación de cada uno de los países, por lo que podremos aplicarlo en el lugar donde nos desempeñemos. También podremos tener formación en prevención y control de la contaminación, muy vinculada con la parte medioambiental y de esas normativas que actualmente existen. También podremos aplicar tecnologías innovadoras para el tratamiento de los residuos, o sea, no solo su reciclaje, conservación, sino cómo podemos tratarlos y también cómo podemos darles una nueva vida. Es decir, no solo desecharlos, sino también cómo podemos aprovechar esos residuos. De hecho, este máster nos va a suponer un salto cualitativo importante dentro del área, no solo en el sector, sino también si estamos buscando liderar proyectos. También hay proyectos de gran envergadura en los que necesitamos formalizar con la parte gubernamental o que se considere, por ejemplo, dentro de la prestación de servicios, etc. Entonces, también son proyectos de gran envergadura y nos permitirá dirigirlos y diferenciarlos. Aquí os pongo el plan de estudios. Como podéis ver, de igual forma, comenzamos con esa parte, digamos, troncal, esa parte bloque de la dirección de proyectos para luego pasar a los bloques o módulos específicos dentro de la gestión de residuos, su tratamiento, sus procesos, normativas, etc. Y cerraremos, cómo no, pues con ese trabajo final que os mencionaba también con anterioridad. ¿A quién va dirigido? Pues de igual forma que hasta ahora, realmente va dirigido a cualquier profesional que esté buscando esa diferenciación, ese salto cualitativo, que estemos buscando enfocarnos en un área concreta, que tengamos algún proyecto personal en mente que queramos emprender dentro de este área o que veamos ese nicho de mercado, es decir, esa posibilidad de emprender o de poder posicionarnos dentro de este área. Otra de las alternativas que tenemos dentro del máster en dirección de proyectos es la especialización en el sector de oil and gas, petróleos, etc., por lo que nos capacitará para poder liderar cualquier tipo de proyecto de gran alcance dentro de este sector, dentro de la parte de petróleos, hidrocarburos, gas, tendremos una formación específica en la gestión de riesgos dentro de estos proyectos, ya que es una parte fundamental e imprescindible. También veremos esa parte del proyecto finance que hablábamos hace un momento para esos proyectos de gran envergadura que necesitan una financiación externa o una financiación de gran envergadura. Manejaremos también la gestión de stakeholders, contrataciones, etc., con una visión internacional y de gran alcance. ¿A quién va dirigido? Pues de igual forma que hasta ahora yo mencionaría que va dirigido a cualquier profesional que quiera pues seguir buscando ese salto, que podamos especializarnos en un sector concreto, profesionales que ya tienen experiencia en este área y quieren seguir especializándose, quieren actualizar conocimientos, quieren conocer nuevas tendencias, nuevas herramientas de gestión, nuevos software o tecnologías aplicadas a este tipo de proyectos, profesionales directivos o que quieren llegar a serlo dentro del sector de la extracción, refinamiento, explotación de petróleos o todo lo que va enfocado a la parte de oil and gas. Aquí tenéis también el plan de estudios. Como hemos visto hasta ahora, tendríamos esa parte central de la dirección de proyectos para luego ya entrar en esa parte especializada en oil and gas para cerrar el plan de estudios. También tendremos ese trabajo fin de máster que mencionábamos hasta ahora, que se encuentra en todos los planes de estudios de todos nuestros programas. Bueno, aquí vemos lo de la doble titulación. Si recordáis, al principio conversábamos de la Universidad Católica de Murcia. Os mencioné que ese acuerdo era importante de cara sobre todo a la finalización de los estudios, ya que como os mencionaba, recibiremos una doble titulación, un título por parte nuestra de la escuela como Escuela Internacional de Negocios y el segundo título también por parte de la Universidad Católica de Murcia, que os mencionaba, bueno, está ranqueada, se encuentra dentro de las siete mejores universidades de Europa y cuenta además con el posicionamiento como la mejor universidad privada de España. Todos nuestros títulos, además, antes de enviarlos, se gestionan a través del Ministerio de Relaciones Exteriores de España a través del convenio o apostilla de la Haya para que de esta forma tengan validez internacional y sean reconocidos en más de 100 países. Dentro de estos más de 100 países en los que la titulación tendría reconocimiento, encontramos todo lo que sería Latino y Centroamérica, Estados Unidos, continente europeo, incluso grandes potencias asiáticas. Y sin necesidad de realizar ninguna otra gestión, los títulos ya se encontrarían validados y reconocidos en cualquiera de esos países. Y bueno, mencionaros que a lo largo del año la escuela abre tres convocatorias o tres inicios de programas. Uno suele coincidir con el comienzo de año, de hecho, actualmente estamos con esa primera convocatoria. Las clases comenzarán a partir del mes de abril. Tendremos luego una nueva apertura para mediados de año que coincidirá con el mes de julio y otra para finalizar, para cerrar el año, que coincidirá con el mes de octubre-noviembre. Todos los programas tienen plazas limitadas. Como os mencionaba, todos los contenidos han sido revisados y actualizados para hacerlos más accesibles. Y bueno, también quería aprovechar para contaros que la plataforma, el campus virtual que utilizamos y al que tendréis acceso, es una plataforma tipo Moodle. Es muy fácil de usar, es muy intuitiva. No necesitamos tener un software, un programa específico instalado, sino que además lo podremos utilizar desde cualquier tipo de dispositivo, ya sea un teléfono móvil o celular, un ordenador, una tablet, o incluso para aquellos profesionales que también nos gusta el papel, que la gran mayoría del material está descargable, lo podemos descargar para tenerlo en papel o incluso para guardar y almacenar por si necesitamos revisarlo más adelante. Bueno, simplemente por revisar, bueno, como os he mencionado, son 100% virtuales, no es necesario desplazarnos. Contamos con más de 48 programas formativos distintos para que pueda adaptarse de la mejor forma a lo que estamos buscando, al objetivo que tengamos en mente y así podamos cumplirlo. Por lo que yo también os recomiendo, siempre sin ningún tipo de compromiso, que nos mandéis una solicitud de información para que podamos ver qué programa se adapta mejor pues según la experiencia, el conocimiento o el objetivo o el reto que nos hayamos planteado. También aprovecho para mencionaros que contamos con ayudas al estudio, tenemos ayudas que cubren diferentes porcentajes, según también el perfil profesional, la necesidad, la situación de cada profesional, así que yo de igual forma, en este caso también siempre recomiendo el contacto directo con la escuela para que desde el departamento pues podamos estudiar cada caso, podamos verlo y podamos ver también esas facilidades de las que disponemos. Y bueno, ahora sí, no sé si tal vez surgió alguna consulta, alguna inquietud, yo os voy leyendo, podemos resolver cualquier consultilla que haya surgido juntos y bueno, espero no haber ido muy rápido. Así que yo os voy leyendo y lo vamos contestando. Vale, vamos a ver. Vale, nos hablan, por ejemplo, de las posibilidades de que las empresas apoyen con parte de la inversión, de la financiación del programa, de las ayudas del estudio. Bueno, y mencionaros que también tenéis y contáis con todo el apoyo de la escuela, tanto a nivel de documentación, contacto, si es necesario ponernos en comunicación con el departamento financiero, de recursos humanos de la empresa, todo lo que se necesite en ese aspecto, pues contaríais con el apoyo para que así, si la empresa también puede apoyar o ayudar con esa parte, pues que así sea. Vale. Vale, también nos preguntan, por ejemplo, si estás estudiando o has estudiado un máster en dirección de proyectos con la escuela, ¿podemos hacer solo la especialidad? Sí, por supuesto. Nosotros convalidamos o reconocemos las materias que ya hayamos estudiado, por lo que no tendríamos nuevamente que volver a tomarlas, por lo que podríamos hacer solo la especialización y el tiempo de estudio sería más corto. Vale, nos preguntan si dentro de los 100 países con validez de la titulación se encuentra México. Sí, México es uno de los países firmantes de este acuerdo o convenio de la Haya, por lo que la titulación sería reconocida. De hecho, también la universidad que os mencionaba, la Universidad Católica de Murcia, el SEP, la tiene también en alta estima, es decir, la tiene considerada también como una de las mejores universidades de Europa, por lo que podremos utilizar nuestra doble titulación sin ningún problema o inconveniente. Bueno, una pregunta también bastante interesante y es acerca de la diferencia entre el máster y el posgrado en proyectos. Os cuento porque además de las opciones que hemos visto del máster, también en la escuela tenemos la opción de hacer un posgrado, una especialización en dirección de proyectos. Hay varias diferencias importantes o claves. Respecto a la parte académica, es que el posgrado o la especialización tiene una duración de seis meses mientras que el máster tiene una duración de un año. El contenido del máster es mucho más amplio, podremos trabajar con software que el posgrado no tiene incluidos, podremos trabajar con esos simuladores de la certificación del PMI que el posgrado no tiene incluidos porque, bueno, el tiempo de estudio pues es más corto y limita esa posibilidad y luego pues respecto a lo que sería la titulación, bueno, uno es a nivel de máster y el otro es a nivel de especialización, por lo que el respaldo o el reconocimiento académico no es el mismo. Vale, nos preguntan si es posible acceder al máster si no hemos logrado finalizar nuestra carrera profesional, nuestro bachiller, etcétera. Os menciono que según la ley educativa de España podemos acceder a un estudio de posgrado como es el máster pero si podemos acreditar o demostrar un mínimo de cinco años de experiencia profesional. Lo podemos demostrar a través de un certificado de empresa o de varias empresas en las que hayamos elaborado o nos hayamos desempeñado. Si contamos con más de cinco años podremos acceder, tomar los estudios y también conseguir nuestra titulación. nos preguntan si la titulación es válida y reconocida en México. Os menciono que sí, de hecho os mencionaba hace un segundito que el SEP tiene a la universidad en gran estima, también la tiene reconocida como una de las mejores universidades de Europa por lo que también podríamos validar la titulación. También nos preguntan que además del máster y la especialización tenemos un programa que se llama MBA especializado en dirección de proyectos. La gran diferencia del MBA respecto al máster es que el MBA es un Master in Business Administration, es decir, es un máster en administración y dirección de empresas especializado en dirección de proyectos. Eso quiere decir que de un año de duración que tiene el MBA la mitad va dirigido a esa parte del negocio, es decir, a la dirección operacional, dirección estratégica, marketing estratégico, gestión del talento humano, todo lo que tiene que ver con los diferentes departamentos a nivel de negocio o a la dirección de una empresa y su administración y la otra mitad es la que va dirigida a la dirección de proyectos donde podremos ver también su alcance, planificación, control, etcétera, pero lo veremos en los últimos seis meses. Mientras que el máster desde que empieza hasta que finaliza nos centramos en la dirección de proyectos, no tendría esa parte digamos de administración. También se dice que un MBA va dirigido a profesionales que cuenten con experiencia puesto que es un programa pues con una visión más directiva y que para que podamos alcanzar pues los conocimientos pues debemos contar con experiencia para poder pues lograr superar con éxito ese programa. Vale, nos preguntan también qué tipo de documentación se requiere para iniciar un máster o especialización. En este caso os mencionaba la opción de hacerlo a través de una titulación universitaria o carrera profesional o también a través de la experiencia profesional. De cara a iniciar el proceso a que podamos revisar las opciones, las posibilidades que tenemos, yo os invito a que podáis enviar la solicitud de información, os dejo también en pantalla las diferentes enlaces donde nos podéis encontrar para que también a través de esas vías nos podamos poner en contacto o en comunicación. Así podemos ver cada caso específico, la documentación que requeriríamos en ese aspecto y también pues qué opciones de ayudas tenemos. Como os digo, por norma general lo que se suele solicitar es o bien una titulación universitaria o por el contrario ese reconocimiento o esa certificación de un mínimo de cinco años de experiencia profesional. Vale, no sé si queda alguna otra consulta mientras os cuento que en el endace que veis en pantalla respecto al canal de YouTube está interesante poder visitarlo porque ahí podemos ver por ejemplo pues la plataforma por dentro cómo funciona podéis ver ejemplos de las clases en directo que se van llevando a cabo a lo largo de las maestrías podemos ver también experiencias de profesionales que están o han estudiado con nosotros entonces es una buena alternativa también para poder conocernos un poquito más desde dentro para aquellos bueno pues que quieran también conocer un poquito más pues acerca de la escuela de la universidad y de cómo es el manejo de nuestros programas así que bueno por último como os decía yo estoy dentro del departamento de admisiones estaremos encantados de poder resolver cualquier consulta vale y nos preguntan aprovecho si el convenio de la Haya es válido para Perú confirmar que sí efectivamente Perú es uno de los países firmantes de este acuerdo por lo que nosotros a través del ministerio reconoceríamos sellaríamos y legalizaríamos los títulos a través de este convenio para que cuando lo recibamos pues ya cuando lo recibamos perdón ya esté gestionado y podamos utilizar vale nos preguntan también si el título vale no sé si exactamente se refiere a que el título profesional debe ir apostillado o si nosotros lo apostillamos en el caso de la documentación que hablábamos que os vamos a solicitar el título profesional no es necesario que este esté apostillado nosotros únicamente necesitamos verificar que efectivamente ustedes tienen esa esa certificación y cuentan con esa con esa posibilidad y si hablamos de nuestro trámite sí como os mencionaba Perú es país firmante de este acuerdo de hecho es uno de los países creadores de este acuerdo por lo que nosotros se lo mandaríamos ya gestionado por el ministerio para que no tengan luego que apostillarlo ustedes o reconocerlo allí sino que ya estaría gestionado vale también nos preguntan acerca de programas gratuitos becas completas bueno mencionaros que respecto a programas educativos a nivel gratuito tenéis cursos expertos a través de la propia página web de la escuela pero a nivel de maestría como tal 100% gratuitos no contaríamos en este momento son ayudas becas al estudio en las que bueno dependiendo del estudio de la situación de cada profesional de su experiencia de su conocimiento de su formación del perfil pues si por ejemplo tenemos también personas o no a cargo si nos encontramos en una situación de desempleo todas esas cosas se tienen en cuenta de cara a poder apoyar la inversión o las ayudas de cara al estudio vale también nos preguntan interesantes si para poder iniciar alguno de los programas ya sea un máster o un posgrado una especialización un MBA es necesario dar o pasar algún tipo de examen no hay examen o ningún tipo de examen como tal ahora sí es cierto que la escuela cuenta con un comité de evaluación que es donde os mencionaba pues que se evalúa cada caso pues se evalúa el perfil profesional la situación para poder pues otorgar ayudas o apoyos al estudio pero no es necesario dar o pasar un examen como tal simplemente es una evaluación o un estudio del perfil para que pues el apoyo y las necesidades pues puedan quedar cubiertas y podamos apoyarnos para la primera convocatoria que comenzaríamos en el mes de abril como os mencionaba podemos aplicar bueno no se han mencionado disculparme nos preguntan hasta cuándo tenemos plazo para poder inscribirnos en esta primera convocatoria tendríamos plazo hasta finales de este mes de marzo primera semana de abril para poder gestionar esas evaluaciones es decir que el comité pueda evaluar el perfil que podamos ver que ayudas que posibilidades tenemos para luego ya poder dar inicio a las clases como tal yo siempre os animo a que podamos hacerlo con digamos con antelación cuanto antes podamos hacerlo es cierto que no hay como os decía hay plazas limitadas no hay plazas para todos los profesionales cuanto antes podamos iniciar el proceso pues más fácil será el poder conseguir buenas ayudas y buenas entradas o admisiones pero como os digo tenemos plazo todavía hasta principios del mes de abril vale os sigo leyendo vale también nos preguntan si hay prerequisitos de estudio de algunas de las materias vale entiendo se refiere a si necesitamos tener un conocimiento previo o un requisito específico por ejemplo si quisiéramos hacer gestión de proyectos con metodologías bien si necesitamos tener un conocimiento previo en este tipo de metodología o en este tipo de proyectos no es necesario y no lo vamos a solicitar puesto que como os contaba el programa está creado de manera escalonada por lo que empezaremos con los conceptos base para poder hacer una buena elaboración y una buena planificación del proyecto para luego ya ir entrando en materia e ir pues haciéndolo mucho más específico y especializado por lo que no habría un prerequisito o un requisito específico o un conocimiento previo en el área a estudiar también nos preguntan si es necesario tener un conocimiento de inglés bueno os cuento que todos nuestros programas son 100% en español todos nuestros profesionales son de habla hispana por lo que no se va a solicitar y no es necesario tener un nivel previo de inglés o de ningún otro idioma siempre se valora de cara por ejemplo a esa evaluación del perfil pues si contamos con este tipo de estudios o con formación complementaria pero no es un requisito o digamos una parte necesaria para poder tomar el más vale no sé si quedan más consultas de todas formas bueno como os decía si nos surge alguna consulta alguna inquietud hay algún dato que tal vez pues nos hemos saltado o no nos dio tiempo a poder revisar en este momento juntos bueno como os digo yo estoy en el departamento podemos verlo podemos revisarlo con calma así que bueno yo siempre os invito a que podamos enviar pues esa solicitud y poder verlo igual que también los valores las facilidades las formas de poder abonar el programa pues eso también lo veríamos de manera digamos personalizada para poder hacerlo lo más cómodo y fácil posible también nos preguntan si nosotros realizamos alguna gestión para obtener la certificación como Professional Project Management del PMI en ese caso como os mencionaba indicaros que sí por supuesto al ser un centro red un centro de educación avalado y certificado directamente por ellos nos va a traer bastantes ventajas por ejemplo por poner un ejemplo el PMI si quisiéramos presentar su examen de manera libre nos van a pedir pues más de 4.500 horas que podamos demostrar trabajando desarrollando y dirigiendo proyectos en este caso si hiciéramos el máster con nosotros esos requisitos quedarían convalidados por lo que no tenemos que pasar esa auditoría o esa evaluación previa para luego poder ir al examen sino que podremos ir directamente al examen otra de las gestiones o de las ventajas es que contaremos con el simulador con las más de 2.000 preguntas que utiliza el PMI para hacer el examen para que así también pues lo podamos preparar y vayamos tranquilos y seguros de poder superarlo con éxito y bueno luego hay muchas otras ventajas que podríamos ver de cara a esa certificación vale nos preguntan si existe un máster de eficiencia energética en proyectos del sector de oil and gas un máster específico en eficiencia energética no ahora que se vea la eficiencia energética dentro de la especialización sí eso es posible y se puede ver pero no digamos como un programa específico o individualizado en esa área sino dentro del propio énfasis del máster y nos preguntan también si hay especializaciones o cursos pues tal vez cortos cursos expertos en metodologías ágiles mencionaros que sí claro contamos con un posgrado especializado en dirección de proyectos en metodologías ágiles así también como cursos expertos perfecto parece que no hay más preguntas bueno yo por mi parte tampoco quiero quitar más tiempo la verdad que ha sido un gusto poder compartir este ratito poder leeros conversar como os digo bueno yo quedo completamente a vuestra disposición os animo a que a través de cualquiera de nuestras vías os podáis contactar con la escuela con nuestro departamento que podamos ver cada caso específico os apoyaremos en todo lo que podamos así que bueno de corazón os agradezco este ratito os mando a cada uno un abrazo fuerte desde España y bueno nos vemos muy pronto espero que todos estén muy bien y cuídense mucho y bueno y bueno